Primero que es una decisión personalísima que respetamos, por otro lado que reconocemos el trabajo que hizo el alcalde Carlos Boruel al frente del ayuntamiento, nos parece que hizo un trabajo excelente como presidente municipal durante estos más de dos años. Y finalmente, bueno, pues que le deseamos mucho éxito al nuevo presidente, Álvaro Madero, y por ahí estaremos ahorita en una visita de cortesía a la 1.40 de la tarde, vamos a ir a visitarlo y a ponernos a las órdenes del nuevo presidente municipal.